Bienvenidos a Builderall en español mi nombre es David Ochoa en este vídeo aprenderemos a utilizar 3D Photo Editor Studio es la aplicación que tenemos aquí al momento de ingresar vamos a llegar a esta parte lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva carpeta en esta parte hacemos clic nos aparece esta ventana para que podamos colocar el nombre de nuestra nueva carpeta vamos a colocar de ejemplo 3d editor como pueden ver en esta parte hay una casilla que nosotros podemos habilitar que se llama carpeta de rotación de 3d si nosotros lo habilitamos vamos a empezar a trabajar en esta sección que es carpetas con rotaciones 3d en este caso así lo vamos a dejar no lo vamos a habilitar nos dirigimos en crear y como pueden ver se creó una carpeta en la sección carpetas con imágenes aquí nos aparece añadir carpeta agregada ok y ahora sí lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra carpeta como pueden ver podemos duplicarla y también la podemos eliminar hacemos clic y nos aparece esta parte en el cual podemos añadir archivos aquí es donde vamos a hacer clic nos aparece una nueva ventana añadir archivos vamos a hacer clic en elegir archivos selecciono la imagen la abrimos y añadir como pueden ver aquí ya tenemos nuestra imagen que acabamos de agregar tenemos dos opciones editar y borrar en este caso vamos a hacer clic en el primero editar aquí vamos a ver que tenemos varias opciones inmediatamente vamos a estar en la parte de tamaño después tenemos luz y color efectos texto marca de agua fondo formato perfiles aquí nosotros podemos cambiar el tamaño en la parte de escala tenemos también recortar podemos recortar ya sea hacia arriba abajo del lado izquierdo y de nuestro lado derecho podemos recortar la imagen como pueden ver aquí ya recorte ya nosotros vamos a ir ajustando como nosotros queramos vamos a regresarlo como estaba después tenemos la parte de cuadro miniatura aquí nosotros podemos agregar un círculo a nuestra imagen aquí lo tienen ahora nuestra imagen tiene forma de círculo podemos rotarlo vamos a dejarlo en cero también vamos a encontrar lienzo podemos cambiar algunos parámetros como lo que es ancho altura color opacidad y posición ahora vamos a ver luz y color aquí nosotros podemos ir ajustando lo que es brillo contraste exposición sombras luces matriz luminosidad saturación aquí nosotros podemos cambiar el color y también transparencia por ejemplo podemos ajustar aquí el contraste vamos a regresarlo como estaba y así nosotros podemos ir ajustando hasta que quede como nosotros queramos después tenemos la parte de efectos podemos activar la opción de escala de grises lo desactivamos paleta de colores cepilla sunset y cold también tenemos la opción para que se vea borroso después tenemos reflejo de espejo lo activamos y como pueden ver aquí nos aparece un reflejo podemos ir ajustando lo que es altura de reflejo espaciador vamos a dejarlo como estaba aquí nosotros podemos ir midiendo la separación después tenemos flip flip imagen en la dirección horizontal y también tenemos la opción vertical vamos a desactivar reflejo de espejo como pueden ver cambio o también lo podemos hacer de forma vertical aquí ya lo vimos de cabeza después tenemos viñeta aquí podemos ir ajustando también tenemos la opción de color y después de viñeta tenemos marco en la opción de estilo vamos a tener dos opciones sólido y 3d en este caso podemos ir ajustando el ancho de nuestro marco y también cambiar el color vamos a dejarlo como estaba y ahora vamos a pasar en la parte de texto aquí nosotros como primera opción tenemos un cuadro para colocar texto aquí podemos escribir por ejemplo título aquí como pueden ver el título está en la parte del centro podemos cambiar el tamaño después podemos cambiar el color y también podemos ajustar la opacidad aquí tenemos grupo de fuentes y la posición puede ser el norte arriba en el este sureste sur si lo queremos colocar aquí abajo vamos a dejarlo así y tenemos los otros en contorno de texto podemos ir ajustando el ancho vamos a dejarlo en 5 aquí como pueden ver ya se ve que el contorno es negro en color podemos cambiarlo y podemos ir ajustando así como la opacidad y también si queremos que se vea borroso el fondo de color aquí nosotros lo podemos cambiar ahí está y también podemos ir ajustando la opacidad ahora pasemos a la siguiente que es marca de agua tenemos la primera opción que nos permite elegir el archivo seleccionamos la imagen que vamos a utilizar como marca de agua lo abrimos esperamos que cargue aquí ya lo tenemos ya lo que tenemos que hacer es empezar a manipularlo en este caso vamos a colocarlo en una de las esquinas aquí es donde podemos empezar a ajustar lo que es la opacidad después tenemos escala de marca de agua el ancho y aquí lo tenemos en la esquina también tenemos la altura así lo vamos a dejar en opciones tenemos proporcional o podemos seleccionar estrechar en este caso lo vamos a dejar en proporcional después tenemos fondo aquí podemos reemplazar el fondo con transparencia aquí lo que nos permite hacer es eliminar el fondo por ejemplo esta imagen no es transparente tiene como fondo como este color gris todo lo que tenemos aquí entonces si queremos quitar el fondo solamente tenemos que obtener el código de color de este color de fondo lo que vamos a hacer es lo siguiente color para reemplazar hacemos clic en esta parte de color y seleccionamos nuestro cuenta gotas y vamos a seleccionar el color que queremos quitar en este caso este color gris aquí ya lo tomó ahora lo que vamos a hacer es hacer clic en el fondo en el color en este caso ya me lo quito ahora pueden ver que todo es uniforme antes se veía como una pequeña marca en el cual nos permitía ver la separación entre nuestro lienzo y el color de fondo de nuestra imagen y aquí nosotros podemos ir añadiendo más colores para ir eliminando el color de fondo ahora pasemos a formato en formato vamos a tener dos opciones jpg y wp en este caso lo vamos a dejar en original ya por último vamos a encontrar perfiles podemos seleccionar escala de grises vamos a regresarlo como estaba rotarlo aquí nosotros lo vamos a ir ajustando como nosotros queramos ya cuando tengamos el que nos guste podemos crear el perfil para las opciones actuales aquí por ejemplo voy a escribir tutorial editor crear ya lo tengo ahora sí lo que nosotros podemos hacer es guardar guardado y al hacer clic aquí en en vez nos van a dar dos links en este caso la url de la imagen y la url directo ya para descargar la imagen lo único que tenemos que hacer es clic derecho y guardarlo regresamos y ya solamente para dar un pequeño resumen aprendimos en la sección de tamaño ir cambiando la escala de nuestra imagen así como poder rotarlo agregarle el efecto de círculo en miniatura el lienzo podemos ajustar la luz y el color darle diferentes efectos como lo que es la escala de grises reflejo de espejo flip viñeta y marco podemos agregar texto a nuestra imagen y colocarlo en cualquiera de las esquinas y ajustar el tamaño tenemos marca de agua podemos colocar nuestro logo después tenemos fondo aquí para eliminarlo recuerden siempre seleccionar cuenta gotas seleccionar el color que quieren eliminar lo seleccionan hacen clic en esta parte o cualquier parte de la pantalla para que elimine el fondo el formato lo tenemos en original jpg y en w y también tenemos la parte de perfiles y eso sería todo mi nombre es david ochoa del equipo de builderall en español y te invito a ver más tutoriales para aprender cómo utilizar las herramientas de builderall gracias hasta luego